¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué se me va muy bien? Vamos a montar el capítulo número 12, el último capítulo de Hatae Kenmonochi, en fin, me tengo que acordar de poner a Chubyo y Katsubo y a Doctor Star en la partida final, o a Doctor Star creo que está, pues, ¡en fin, en el caso! Último capítulo de nuestros queridos luchadores de wrestling. Voy a extrañarlo por el simple hecho de la gracia que hacía de los personajes que tenían muchísima gracia. En fin, en el último capítulo del trago, ya no sé ni hablar, ¿qué pasó? Vimos el combate de la princesa Nalgona, digo, de la princesa, contra, bueno, con la pez, la humana pez, aquí está, y el cazador de gremios, contra tres bestias insuperables, que acabaron ganando ellos. También se enfrentaron los ogros, el equipo ogro y el equipo del perro, contra, ¿quién fue? Bueno, se enfrentaron, no me acuerdo con quién fueron, ahora mismo, y ganaron. Perdón, el único que perdieron fue el combate de los hermanitos, del lobito y de la Neko, perdieron el combate, tristemente, porque los rivales eran hermanos de tamaño 2 metros, 3, 4, 3 metros por lo menos, no, perdón, 2 metros 20 y acabaron ganando. Y el otro combate fue el decisivo de Carmilla contra, ay, ¿cómo se llamaba la otra vampira? Rose, el cual, eh, ¡ganó Carmilla! ¿Qué pasó? Le dicen en plan de, sí, vamos, ahora ha ganado, no hice la cuenta, y pa, pues lo que hace Rose es hacerle una llave inversa, pam, la de arriba ha destacado y gana Rose. En verdad se ha ganado Carmilla, yo lo digo, en verdad se ha ganado Carmilla. En fin, ¿y cuál es el problema ahora? Bueno, casi me olvida, la princesa Gora se convierte en una puta masoquista de los golpes, ay, Dios, pobrecita. Yo te quería, ¿sabes? Yo te quería, ahora te has vuelto una masoquista. Lo que he leído es que el creador, este, este modo de Rose lo ha hecho el creador de Konosuba, creo que recordar que lo hizo, porque había leído, estaba leyendo en comentarios qué orgullo se sentiría Darnes, qué orgullo se sentiría Darnes, y yo, ¿qué? ¿por qué? Parece ser que es el creador de Konosuba el que ha hecho este manga, o novela ligera. Bueno, yo voy a extrañar lo que sigo diciendo, yo voy a extrañar a, voy a extrañar, perdón, extrañar a su forma natural, en la que Noah era una masoquista. Ahora es una masoquista al golpe y están plan, quiero más, y en plan de no, porque, en fin. ¿Y qué deja el último combate? El de dejar el último combate, aquí está la portada, esta creo, o es la portada del capítulo final, o bueno, lo voy a dejar para el final, lo voy a dejar esta imagen para el final del capítulo. Guay, grande, sale. ¡Mao contra Kemono Mask! Guay, increíble combate, el combate final que va a decidir todo. Aquí la princesa Nalgona está inspirada, apareció la otra chica la otra vez que pidió las fotos a Sigure, pero esta cuando no tenía, pues salió de pobrecita. En fin, aquí vemos a la princesa Nalgona, y ahora si está sonrojada, es que si se la ve, se la ve, se sonrojada. Ah, en fin. Está en el combate ahí, todos están observando el combate final, porque eran un arron de 5 y llevan 2-2. Vale, aquí vemos aquí a Johanna Samai y a Rose, especulando el combate, bueno, especulando el combate, aquí están los demás, el gremio y aliados de Genso. Aquí Haryuki, ¡ay, qué mono! ¡Mao va a hacer una bomba, un salto mortal! Genso, otro, con un golpe, un bloqueo. Sigure está cajada de miedo. Hanako, como siempre comiendo. Esta Kane, es mi Takane, tiene un agujero en el estómago, un agujero negro en el estómago. Y Carmilla está bebiendo, después de haber perdido, bueno, ha reconocido su esfuerzo Hanako, pero sigue borracha. Bueno, que en el caso, por lo que vemos el combate final se va a decidir, vamos a ver qué tal va a salir, porque pinta de lo más fuerte, chaval, el combate. En fin, pone Brave vs. Demon King. Última batalla de Kimono Mask y Mao. Mao ha comenzado, Mao ha comenzado. Mao será controloso de cuando intente atrapar el flujo, pero esta es una lucha profesional. Si no detiene al público, la máscara del químico peleará por la piedra fija. El juego se convierte en una batalla escandalosa, destruye todas las cosas, termina en una agitación donde todo colapsa. Finalmente, el final de los dos. ¿Cómo que el final? Lo estás dejando con intriga y con miedo. En fin, aquí está el avance. El siguiente capítulo, ¡héroes contra el demonio! No, no se lo pierdan. Bueno, encima lo dice Gensel solo en el final. Ahí no se lo pierdan. Vamos, es que voy a flipar el combate. A ver si salen los comentarios. Se volvió una masacista, ¿vale? Me encantó este. Robots está lista para un extrem rule. Me encantó estos comentarios. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de esto? Es la princesa nalga lo hizo de nuevo. Pero al parecer le gustó ser muy... Creo que ya que muy será la próxima danza de esta serie. Y alas está en plan de... ¿Qué mía hacían? Y se está sonrojando, cabrana. Lo había leído, pero no sé dónde. Ahí sí sale. Aquí está. Y bueno, tratándose del mismo... Vale, aquí está. Y bueno, tratándose del mismo autor, era algo de esperarse, pero no puedo decir que Darnest estaría orgullosa princesa. Puedo decir que estaría orgullosa. ¿Lo veis? Entonces, es el mismo creador. O creadora, no sé. Es que no... Con Suba muy... A ver, me lo he visto, pero no me acuerdo si es autor o autora. No me acuerdo de la misma. En fin. Y yo con esa portada de Spide... El primero se le fui a Alverro, ese segundo. No, el tercero. Porque ya se despidió ya... Chubiaba de Katsuboi y Dr. Stone. Ese es el tercer anime que no me vas a despedir. Creo, ¿no? O ya acabó Watashi. No, Watashi no. No ha acabado. Sí. A ver, espérate. Este rayado... No, no ha acabado aún. Felt un capítulo. En fin. Vale. En fin. Pues aquí... Dios, que escondo el ratón. Ay, que ha de... Esta portada vale millones. Millones. Espérate. Vamos a poner el graté. El graté. ¿No? ¿Qué? Todo. Yo no me acuerdo como era para ponerlo en pantalla completa. Oye, F11. Lo quiero le damos. Ahora sí. Madre, chaval. Y yo con esta portada, Dios, que me encanta. ¿Qué decir de... De... De Jata de Kémonochi. Me ha encantado. Ha sido... Bueno, ha estado la parte cómica. Se ha centrado muchísimo en la parte cómica. Pero me ha gustado este tipo de... De... De anime centrado solo en la lucha libre. Un poco. Oh, me ha dado una hostia. Me encanta. No me ha encantado la lucha libre. A ver, me encantaba en el pasado. Ahora no tanto. Pero bueno. A ver. Si este anime hubiese estado hace un año o dos años atrás que me encantaba la lucha libre. Sobre todo la WWE. O sea, me volví a enganchar la WWE hace años. De pequeño lo veía. Después lo dejé de ver. Y después a los años lo volví a ver. Lo estaba así. Hay épocas que me gustaba. Que no. Mira, si lo habéis visto hace dos años cuando estaba... Fútbol que me encantaba verlo. Te juro. Que me hubiese encantado. Pero 10 de 10. 7 de mis animes es fab. Pero fab, 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 fab. Ahora mismo. Mola, tío. Mola, mola. Así que pues nada más. Me gustaría dejar esta portada. Pero quiero buscar. A ver. No sé si pondré el portada de JTB Kemonachi ahí en la portada. O pondré esta portada. Es que está muy ramazo. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Hasta un futuro próximo. No creo que vaya a haber una segunda temporada. Porque ya está bastante bien como está diciendo. Casi la... Me olvido. Ha estado bastante bien. Me ha gustado el chalillo y todo. Pero no creo que vaya a haber segunda temporada. A menos que dejen un final abierto y tú digas hostia. Ahí sí que sí. Pero si no pues nada. En fin ahora sí. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Y... Ay, joder. Que me ha encantado el anime. Es que estoy empanadísimo. Empanadísimo. En fin ahora sí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!